La fidelidad, creo que es uno de los valores y características fundamentales para mí. Pues es una mezcla entre la Mujer Maravilla y la Cenicienta, son como las dos cosas. Con la palabra miseria asocio tristeza, angustia, desolación, las mentiras. Cada paso quedamos en tranquilidad, en armonía con los demás y con nosotros mismos. Para mí simplemente es un reto ser colombiano, es la posibilidad de crear y construir más y mejores cosas. Me gustaría morir anciana, con mis nietos, con mis hijos, en un cuarto muy grande, con mucha gente.